Música Bueno, abril 17 del 2012, te llamas Freddy Coward Ahora si quieres saber de esto, hablamos primero de esto, de usted, como quiera No, pues yo estuve leyendo sobre lo que usted hace según este proyecto Y más o menos, tengo algo de idea de lo que leí De lo que es la hipnosis ¿Miraste videos o no miraste? No, 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 mi idea Empecemos por ahí Tengo una idea de lo que es la hipnosis médica, la hipnosis clínica Yo en realidad no mire nada de eso para no sesgarme En qué esperar ni nada de eso Porque precisamente usted habla ahí de las personas que no Porque vienen con ansiedad y con todo el cuento de saber qué es lo que va a pasar Y a ver qué es lo que voy a averiguar de mi vida Ah, bueno Entonces, pues para no Bueno, ahora sí ¿Qué vamos a mirar? ¿Miedos? ¿Desposas? Lo que pasa es que sí Focal Me haber dicho puntualmente Lo que yo quiero es que yo estoy pasando por una etapa de ansiedad demasiado fuerte ¿Cierto? La cual me lleva a una depresión que ya me está incapacitando Todo empezó porque tuve una lesión en la columna Que definitivamente ya hace más de año y medio que vengo con ella Y no se ha podido saber qué es ¿Cierto? Estuve donde los mejores especialistas, neurocirujanos O el mejor octoperista que es el doctor Álvaro Villegas Donde, bueno, en fin Y el neurocirujano decía que era una hernia fiscal Después el terapeuta me dijo que no eso no era una hernia Sino que era otra cosa Y bueno, en definitiva no se ha sabido Cuál es el diagnóstico real Y me han hecho un montón de tratamientos para eso Esto siempre ha estado acompañado pues de Estos dolores están acompañados siempre pues de esa ansiedad Y de esas preocupaciones y todo eso Lo cual me generaba mucho dolor Y un dolor que me incapacitaba Que no podía caminar Que me olvidaban las piernas Y comencé a consumir analgésicos Recomendados por el médico Pero llegué al punto de volverme adicto al tramador Que es un opeazo Me volví adicto a eso hasta Hasta el punto de que duré un año Consumiendo eso en altísimas dosis Y me di cuenta pues por mi conocimiento de farmacología Que estaba cometiendo un error Pero pues se me pasó, ¿no? Uno cree que como se la sabe Nunca le va a pasar Y efectivamente me volví adicto a eso Hasta el día que no lo tenía a la mano Y comenzó un proceso de ansiedad muy fuerte Por no poder tenerlo Que es el proceso este de ¿Cómo lo llaman? Síndrome El síndrome de abstinencia Y efectivamente terminé hospitalizado Estuve con un toxicólogo Que me llamó el doctor Gallego Hugo Gallego Me hospitalizaron Estuve 20 días en la clínica Como dopado Que no sabía de mí durante 15 días O sea, después de 15 días Desperté esa inconsciencia Donde estuve mi familia visitándome Desde Bogotá Donde habían pasado 100 mil cosas Que yo nunca supe Y hablaba de cosas que ni idea Y supuestamente desintoxicándome de todo esto Y consumía alrededor de 25 pastillas al día Para el tratamiento de eso Yo salí de la clínica Porque me escapé dos veces Entonces ya el médico Me quería remitir a una clínica Psiquiátrica Y yo no quise Entonces yo me escapé del cuento El fin fue que Como yo vivo solo Según él yo tenía que vivir con alguien Para que él me pudiera dejar salir Si no me iba para esa clínica Yo inventé el cuento De que ya había venido una tía Que iba a vivir conmigo Para poder salir de la clínica Salí de la clínica Seguí tomando los medicamentos Por un tiempo Y fui dejándolos Porque dije Estoy tomando 20 pastillas Para dejar uno solo Que fue el problema Entonces Comencé a dejarlos A dejarlos A dejarlos Y definitivamente terminé Ese tratamiento Dejando todos los medicamentos Y me sentía bien Comencé a dormir normalmente Otra vez Y todo el cuento Pero nuevamente Aparece la ansiedad No sé Hasta qué punto Tenga que ver Con esa intoxicación De medicamentos Que ya fue hace más de dos meses O Si Si esta ansiedad Está siendo generada Por problemas emocionales Que tengo Y que estoy tratando De solucionar Yo solo Y son problemas emocionales Con respecto A A la pareja Que tengo Entonces Yo como que Relaciono Eso más Con la parte emocional Y a pesar de que También pienso Pues que pudo haber sido Por algunas otras cosas Que me sucedieron antes Porque yo soy separado Y tuve una relación Pues ahí como Medio tormentosa Entonces No sé si eso Tiene algo que ver He estado Donde psicólogos He estado Estuve donde el psiquiatra Pero también me retiré Porque el psiquiatra Cada problema Que yo le mencionaba Lo quería tratar Con un medicamento Entonces estaba tomando pastillas Para la Para la esquizofrenia Y para no sé qué Y yo decía ¿Qué estoy haciendo? Entonces definitivamente Me aislé Todos los medicamentos Y traté de conversar Con psicólogos Y todo Pero definitivamente No me sentía justo Hablando con psicólogos Y cambiaba muchas veces De psicólogos Pero era sentarme A hablar Todas estas historias Como lo estoy haciendo con usted Pero más puntuales No durante mucho tiempo Estas dos personas emocionales Karina y Diana Karina con K Karina Diana Sí señor Claro que mi exesposa También se llamaba Diana Entonces Fuera de eso La de esa esposa O sea Diana Karina Y otra vez Diana Otra Diana Pero mi exesposa Ya no está metida En mis pensamientos Ni tengo nada Esa es una persona Que pasó en mi vida Y que fue muy tormentosa Durante mucho tiempo Desde que fuimos novios Entonces no sé Si eso influyó En las relaciones Pues que vienen Después de ella Que yo me imagino Que sí Pero Y para acabar La completa Diana La que era mi exesposa Era odontóloga Y esta Diana De ahora Que es La con la que tengo Una relación También es odontóloga Entonces Un montón de coincidencias Hay que Uy no Entonces llegué al punto En que ayer Estaba supremamente Deprimido Este fin de semana Estuve con una depresión Muy grande Que no quise salir De mi apartamento No quise hablar Con nadie Le dije a Diana Mi novia Que no quería Volver a verla O sea Llegué a un punto Máximo De estrés En donde No quiero ver a nadie Y Y ya ayer No lo soporté más Y volví a donde Este médico Pero este médico Lo primero que hizo Fue llamar A esta clínica Porque me tenían Que internar ya O sea Él quiere Que yo me quede Internado en esta clínica Que porque es la única Forma de ayuda Que yo puedo tener Y volver a tomarme Todos esos medicamentos Y no sé qué Y que me tengo que quedar Mínimo un mes Allá encerrado Entonces No O sea Yo no quiero eso Para mi vida Además Que eso Significa Que voy a tener Problemas laborales Porque Es decir A la compañía No hay un mes Este mal no nos sirve Claro Y que el problema Es psiquiátrico O sea El líder Si chao Me sacan Me sacan De la compañía Entonces no No quiero Yo quiero Busque una alternativa Más Convincente Para mí Y más fácil De manejar La situación Y en esa Y en esa busca Aparece a usted Entonces Es importante Que le damos Los videos Bueno Freddy Cierra los ojos Afloja tu cuerpo Afloja tu cuerpo Permítele que encuentre La posición cómoda En ese sillón Ahora Voy a indicarte Cómo respirar Vamos a hacer Algo que Medicina Se llama Hiperventilación Es una manera De respirar Para llevar Más aire A los pulmones Y aumentar El nivel De transferencia De oxígeno A la sangre A medida Que tu sangre Se vaya Enriqueciendo En oxígeno Y comience A circular Así Hiperoxigenada Por tu cerebro Poco a poco Empezaréis A sentir Sensaciones Extrañas En la indicación Que te daré No importa Que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo Aunque no coincida Con lo que yo voy diciendo En ese momento Con la hiperoxigenación Puedes tener Sensaciones Ideas Emociones Tristezas Lo que venga A tu mente Así pienses Que lo estés Imaginando Déjalo que fluya No lo analices Ahora A la primera vez Aspira A aire Lentamente Poco a poco Llena Tus pulmones Cuando sientas Que se han llenado Dejas el aire Y un momento Hasta que cuentas Mentalmente Uno Uno Y luego Lo liberas Lentamente Por la boca Entreabierta A la siguiente vez Vuelves Y tomas aire Lentamente Poco a poco Llenas Tus pulmones Y retienes El aire Y tomas el aire Uno Dos Y lo liberas Lentamente Para dar tiempo A que transfiere El oxígeno A la sangre A la tercera vez Vuelves Y tomas aire Lentamente Poco a poco Llenas Tus pulmones Y retienes El aire Tres Uno Dos Tres Y lo liberas Lentamente Por la boca Entreabierta A la cuarta vez Vuelves Y tomas aire Lentamente Poco a poco Llenas Los pulmones Y lo retienes Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Por la boca Entreabierta Ahora La quinta vez Vuelves Y tomas aire Lentamente Y lo retienes Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas Lentamente Ahora ya puedes Normalizar La respiración Y dejar Que siga Siendo Lenta Pausada Y tranquila Y tranquila Con cada respiración Siente esa sensación Más profundo Más profundo Y puedes recordar Y puedes recordar O sentir Un momento triste Algo en tu vida Que tuviera afectado Vivencia Vivencia ese momento Percibe nuevamente Esos sentimientos Y sientes que vas cada vez más profundo Más profundo Más profundo Más profundo Cada respiración Te lleva más profundo Más profundo Más profundo Ahora voy a contar Hacia abajo De cinco a uno Más profundo Con cada número Esa sensación Que estás sintiendo Te lleva más profundo A ese sentimiento A ese recuerdo De tristeza De tristeza O que te afectó Cinco Baja Baja Al llegar a uno Estarás muy profundo Cuatro Más Más profundo Tres Tres Uno Profundo Profundo Muy profundo Ubícate en ese momento Que te afectó Vivencialo Recuerda Tres 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 Si era de día o era de noche lo que estaba sucediendo ¿Qué estás recordando? No recuerdo mi edad pero era un niño ¿Soy un niño? Soy un niño y mi mamá se va a trabajar Y me duele mucho que me deje solo ¿Y no tienes allí con quien jugar? No ¿Ni tienes juguetes para tu jugar solo con un carrito? ¿Algo para entretenerte? No ¿Cómo se llama tu mamá? Miriam Miriam Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Eso en psicología se llama cambio de error Voy a contarte una tres y cambias Piensa como ella Uno, dos, tres, cambia Doña Miriam ¿Usted tiene que dejar solo al niño? Me tengo que ir a trabajar ¿Y usted le explicó eso al niño? Sí Y Doña Miriam ¿Usted no tiene su mamá o una hermana alguien con quien dejar al niño? Con la empleada Con la empleada ¿Y la empleada trata bien al niño? Eso creo Doña Miriam ¿Y su esposo? Está trabajando Ajá Bien Déjeme con el niño Freddy ¿Perdonas a tu mami por tener que trabajar? No Freddy ¿Tu mami necesita Ganar dinero para poder comprar cosas que te hacen falta? Ropa, comida para la casa Para tener con que pagar la empleada Pagar el arriendo de la casa ¿Tu mami necesita trabajar? Freddy A veces nos tenemos que desprender de cosas Un ejemplo Tus primeros dientes Estuvieron contigo Varios años Y te tuviste que desprender de ellos Tu cabello que tenías cuando eras bebé Ya lo motilaron Te tuviste que desprender de él Tus uñas Las primeritas que tenías Ya crecieron Ya las cortaron Te desprendiste de él La orina que tenías en tus En tu vejiga y en tus riñones Ya la botaste Te tuviste que desprender La materia fecal que tenías en tu intestino grueso Ya La liberaste al exterior Te desprendiste Ese aire Ese aire que entró a tus pulmones Lo disfrutaste Lo sentiste Te dio vida Pero ese aire ya Que hizo su trabajo Te desprendiste de él Lo dejaste salir Los paisajes Que te agradaron a la vista Los disfrutaste Pero llegó el momento Pero llegó el momento Que te tenías que desprender de ellos Y así por el estilo Con todas las cosas tuyas Los años que tenías cuando eras bebé Ya te tuviste que desprender de cuando tenías un añito Tuviste que aceptar que el bebé de dos años Ya también Va para tres Y todo el tiempo nos la pasamos soltando, soltando Porque vamos evolucionando La planta Tuvo que soltar Ese par de cotilidones Ese par de semillitas Para que creciera el tronco Y ese tronco después diera ramas Y las ramas dieran más frutos Si esa plantica no hubiera soltado la semilla Se hubiera atrofiado su crecimiento La mariposa esa que tanto te gusta allí en el jardín Si la mariposa no hubiera soltado el gusano No hubiera liberado el capullo Hoy no estarías disfrutando esa mariposa Ese gusano se estaría arrastrando todavía Por el fango Igual Así como el atleta Tiene que practicar y hacer ejercicio para fortalecer sus músculos Y poder competir y a lo mejor ganar Tú poco a poco tienes que ir fortaleciendo tu alma, tu espíritu Y tienes que ir aprendiendo a soltar 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 Para madurar Tu mami Tu mami Que estás viendo ese cuerpo de tu mami Y no Y eso va a ocurrir algún día Entonces Si no te vas preparando desde ahora que eres niño Ya cuando eso te toque adulto Va a ser un golpe muy fuerte Tienes que ir fortaleciendo tus músculos del alma Entonces Lazo Coloca algún otro sentimiento agradable Positivo o feliz para ti Puede ser un abrazo Un recibimiento afectuoso cuando ella llegue por la noche Coloca cosas lindas Puedes poner también una playa Caminando descalzo Sintiendo Sintiendo La arena tibia y húmeda El sonido de las olas que van y vienen El aroma del mar Unas gaviotas Volando en formación Y un pelícano tirándose en picada a pescar Y dos o tres delfines jugando ahí cerca de la playa dejándose ver de ti Tantas cosas bonitas que tienes para poner en este espacio donde estaba el apego de tu mamá ¿Qué colocaste? Un dibujo Ahora con ese dibujo en tu alma, en tu corazón Con ese amor que está empezando a crecer allí Ubícate en el momento en que tu mami tiene que irse a trabajar Yo quiero ver qué pasa ¿Mamá se va? Le doy un abracito Le doy un besito ¡Mmm! ¡Mira qué rico! Le regalo un dibujo ¿Ah? Le regalo un dibujo para que se acuerde Y le regalo un dibujo para que se acuerde de mí Mira qué bonito ese gesto Vas muy bien Vas muy bien Ahora con ese amor que está empezando a brotar y a crecer en ese corazón Ve profundo a otro momento que te hubiera afectado Cuento desde uno hasta cinco Y tu mente no consciente lo elige Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Encontra a mi novia con otro ¿La repites? Encontra a Diana con otro Encontra a Diana con otro Eso es lo que se llama un desengaño Yo te voy a hacer varias preguntas Si estuvieras en la oscuridad Y te muestran la luz y sales a la luz ¿Te alegras? Sí Si estuvieras en la pobreza Y te acaban de dar la noticia De que has ganado una fortuna ¿Te alegras? Sí Si estuvieras en la enfermedad Y el médico te acaba de decir Freddy, estábamos equivocados Usted está muy aliviado ¿Te alegras? Sí Ajá Y si estuvieras en la escasez Y sales a la opulencia ¿Te alegras? Sí Y si estuvieras en el engaño Y sales a un desengaño ¿Te alegras? Sí Claro, es lo lógico, es lo normal Vamos a hacer un imaginario Un supuesto No saliste del engaño O sea que sigues en el engaño Y como estás en el engaño No te has dado cuenta del engaño Es que es de sentido común Y supongamos que ustedes dos ya hicieron pareja Llevan varios años de casados Pero recuerda, estás en el engaño Tú no sabes lo que Diana hace por fuera Pero tú empiezas a notar En el espejo Que en la frente te empiezan a aparecer Como unos botoncitos Y no le paras como bolas a eso No le das importancia El hecho es que pasan los años Y yo escucho una conversación Entre don Emilio y don Pacho ¿Oíste Pacho? Aquí en Colombia hay alces No Emilio, aquí no hay alces No Pacho, yo vi uno con seguridad que lo vi No, estás viendo visiones Aquí no hay alces O se escapó del zoológico Véanlo, allá va, allá va Mírelo Pasito, hable pasito Que es el don Freddy Lo que pasa es que él no se ha dado cuenta Y la esposa, doña Diana Le pone los cachos Pero él no sabe No vaya a decir nada Deje que ya él se acostumbra a esos cachos Afortunadamente eso no va a ocurrir Afortunadamente a tiempo Te diste cuenta del engaño Afortunadamente a tiempo Fuiste desengañado Alégrate Pero como hay gente boba Que por cosas que son de alegrarse Antes estaban sintiendo Y es que tristes Y es que mi abuelo decía Que para la bobada no hay pomada Entonces te perdonas por esa bobada Bien Entrégame ese sentimiento Yo me lo llevo Vámonos fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre En ese corazón Continúa colocando cosas lindas Positivas Agradables Ese paisaje Con árboles Allí en la playa Hay animales Ciervos Nieve Mariposas Pájaros multicolores O puedes colocar lo que tú quieras Una foto tuya panorámica Una foto Una foto de tu papá ¿Qué bonito que haría en ese espacio Una foto de tu papá? ¿Qué colocaste? La foto de mi papá Esa es ¿Cómo iba a ser más importante Dejar ahí la foto de Diana? No Mira qué bonito se está viendo ya ese corazón Ahora con ese amor que cada vez crece más y más Permite que tu mente no consciente Te lleve a otro momento en el que tú hubieras sentido mal Cuento de uno a cinco Y si lo hay Aparece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estoy triste En el hospital No sé qué me pasa No sé qué me pasa Entonces por ahora Siente esa tristeza Abre tu corazón Para que esa tristeza salga Se desahogue Como quien libera la presión de una olla Deja que ese niño interior que todos tenemos Llore Que llore con ganas No importa Lo importante es que estás triste El por qué Después lo averiguamos Pero por ahora deja que tu corazón se desahogue Que libere toda esa carga emocional Que llore todo ese llanto Hasta que salga la última gota de llanto No por c 1940 Si te link enll what? ? Bueno, mi pentad O te lo hará Lo que 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 hará Cuando haya salido la última gota de llanto me dices. Ahora que ya salió la última gota de llanto de tu corazón, vamos a preguntarle a tu computador, a tu computadora, a tu mente, a tu cerebro, cuál era la causa de esa tristeza. Porque allí en la memoria, en las neuronas de tu cerebro, está la respuesta. Porque allí está toda la información de tus vidas pasadas y la vida actual. Voy a contar de uno a tres y tu cerebro, tu mente inconsciente, te da la respuesta. ¿Cuál era la causa de esa tristeza? Uno, dos, tres. Estoy solo. ¿Me repites? Estoy solo. La soledad. Me da miedo estar solo. Me da miedo estar solo. Bien. Vamos a ver qué tan solo estás, porque al yo mirar la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua decía, solo, que no hay nadie alrededor. El único en el desierto. El único en el océano. El único en el espacio, solo. Pero si hay alguien más, ya no está uno solo. Y vamos a ver si hay alguien más. Pregúntale a tu papá que si él está ahí. Listo. Ya hay uno. O sea que ya no se cumple la definición de soledad. Pregúntale a tu guía espiritual, a tu maestro, que si él también está ahí. Dos. O sea que etimológicamente no estás solo. Había una frase, y todavía la usan, que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero en este caso yo la recompondría. Estando bien acompañado no estoy solo. O sea que esa etiqueta, ese rótulo que habías puesto ahí, estoy solo, no corresponde con la realidad. ¿Me lo entregas? Bien. ¿Me dices cuándo lo arranco? Vámonos fuera. Ahora donde estaba ese rótulo, esa etiqueta, coloca cualquiera otra diferencia que corresponda con la situación. Pues bien, la tristeza era consecuencia del rótulo que había. Como la casa supuestamente estaba sola, desocupada, el aviso que había, la tristeza era, se arrienda o se vende. Pero como ahora resulta que te has dado cuenta de que la casa no está sola, hay que quitar ese aviso que tenía, se arrienda o se vende. O sea, hay que quitar esa tristeza que era dependiente de ese aviso, de ese sentimiento de soledad. ¿Me entregas esa tristeza? ¿Yo me la llevo? ¿Ese aviso o se arriendo se vende? Bien. Entonces vámonos, vámonos, vámonos fuera. Ahora, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo lindo, agradable, positivo, felicidad, alegría, compañía. Coloca en ese paisaje más animales, más árboles, unas palmeras ahí en la playa, más delfines, toda una manada de delfines, lo que tú quieras colocar. Ya lo hiciste. Ahora, con ese amor que estás sintiendo en ese corazón, yo quiero que vuelvas otra vez a la clínica. Quiero ver qué sientes allí. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Preocupan las perras. ¿Me repites? Me preocupan las perras. ¿Te preocupan las qué? Las perras. ¿Las perras? ¿Claro en la casa? Sí. ¿Y el servicio no está pendiente de ellas? No sé. Bueno, entonces, aliviate bien pronto, dale la orden a ese organismo, que tú necesitas salir pronto de esa clínica porque tienes que ir a ponerle cuidado a los perros. Y resulta que todo ese organismo, ese cuerpo está controlado por este computador que hay aquí neurobiológico. Y ese computador lo manejas tú. Entonces, simplemente dale la orden. ¿Y cómo le ordenas? Ese computador no tiene teclado. No tiene mouse. Ni siquiera tiene pantalla táctil. Porque como es una computadora de última tecnología neurobiológico, se maneja con el pensamiento. Tú piensas y la computadora procesa toda esa información y el organismo responde. Entonces, dale la orden a ese organismo que tú tienes que estar aliviado pronto. Porque tienes que ir a mirar los perros. Mira. Mira cómo estás descubriendo el poder, la potencia, el potenciar de tu cerebro. Vas muy bien. Ahora, con ese amor que cada vez se crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento en el que antes tú hubieras sentido mal. Cuento de una cinco y si lo hay, aparece. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Quién? La abuelita. La abuelita no te quiere llevar a dónde? A Caparro. Ajá. ¿Cómo se llama ella? Rosa. Déjame hablar un momento con ella. Doña Rosa, ¿usted por qué no va a llevar el niño a Cafán? Porque lleva muchos niños. Lleva muchos niños. Y esos niños que usted lleva son nietos. Sí. ¿Y no hay manera de llevar a Freddy? No cabremos. Ah, ya. Pero, ¿usted siente afecto, siente amor por Freddy? ¿Cómo con todos? Con todos. Explíquele eso al niño. Que él entienda que la dificultad fue solamente física, no de sentimientos. Hable con el niño, doña Rosa. Gracias. 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 Quiero hablar un momento con tu papá. Yo ya sé que él no tiene dinero, que no tiene plata. Pero don Carlos te puede cambiar en este momento, eso, por algo que no tiene valor, que no tiene precio. Un abrazo. Don Carlos, para compensar ese sentimiento de su hijo, ¿sería posible que usted le dé un abrazo en este momento? ¿Lo quiere hacer? Siente ese abrazo de tu papá que vale mucho más que la vida cazada. Gracias. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. toda la atención. Chao. ¿No me quiere decirse? No me quiere dar Coca-Cola, mi abuelita. Tu abuelita no te quiere dar Coca-Cola. Rosa. Doña Rosa, ¿por qué no le quiere dar Coca-Cola al niño? Ah, papá no le paga. ¿Cómo así que no le paga? Y es que usted no es la abuelita. Y usted no tiene ya la Coca-Cola ahí. Entonces. La vendo. Ah, ¿usted tiene tienda? No, yo la vendo. ¿Cómo así que usted le vende la Coca-Cola a sus nietos? Ese caso no me ha tocado a mi doña Rosa. ¿Pero quien tiene plata toma Coca-Cola? Doña Rosa. O sea, definitivamente no sé ni qué pensar. Primera vez, ¿qué tal que mi abuelita me cobraba la Coca-Cola, doña Rosa? ¿A usted se la cobraban también cuando era niña? No. Entonces esa idea tan genial, ¿usted cuándo la tuvo? Porque tengo muchos nietos. Tiene muchos nietos y si a cada nieto le cobra la Coca-Cola, o sea que ya usted tiene su monedita guardada, doña Rosa. ¿Qué va a hacer con ese dinero? O sea que va a ir creciendo el negocio, lo que llaman una pirámide. A más Coca-Colas, más venta y a más venta más monedas, y a más monedas más dinero, entonces más Coca-Colas. Cerveza. ¿Ah? Y cerveza. Cerveza también, pero eso no es para los nietos, no es para sus hijos. Para los papás. Para los papás. No, ¿qué negocio tan bueno monte usted? Una pirámide. O sea que el día de mañana, si el capital sigue creciendo, va a tener una tienda. Y si el capital sigue creciendo, va a tener un market, un mercado, un almacén de grandes superficies. Doña Rosa, la idea es muy genial, pero usted va a tener que conseguir quien le ayude a administrar ese negocio. ¿No? ¿Usted es capaz? Doña Rosa, y es que no son más importantes los sentimientos que el dinero. Sí, plata no hay. Doña Rosa, ¿pero usted cómo llega un nieto a pedirle con sed, abuelita, déme gaseosa, y usted le dice a su nieto, ¿a ver la plata? No, yo no me lo imagino a usted, doña Rosa. Que tome agua panela. Que tome agua panela. Y esa sí es gratis. Sí. Doña Rosa, pues si su negocio sigue tan bueno, me imagino que el día de mañana se le ocurre también ponerle un precio a la agua panela. Más barato, pero la va a cobrar. Porque al principio tienen las cosas. Bueno, doña Rosa, me despido de usted, pero realmente me sorprendo. Déjenme un momento con su nieto. Predicito. Aquí entre nos y que no haya la abuelita. Pero para mí la abuelita está a corrida y la teja. Ella no está normal. Déjala que tenga la idea de que va a poner un gran negocio. Ella no se está pensando, no se imagina que entre poco va a morir. Y esa plata la va a tocar a ustedes por herencia. O sea, que ahí te vuelve a tocar ese dinero. Un poquito, pero te vuelve a tocar. Porque la abuelita no se puede llevar eso para el cajón. Entonces déjala con su idea de que es una gran empresaria. Sigue la corriente. De que es una gerente. ¿Y mis primos y todo? Porque tienen plata. Tú por ahora toma agua panela. Que tú el día de mañana vas a ser grande. Y el día de mañana vas a trabajar. Y el día de mañana vas a ser profesional. Y ahí sí podrás tomar. Y no solamente tomar. Sino hasta lo mejor. Ayudar a los niños pobres a que ellos tomen. Eso te está enseñando la caridad. Te está enseñando la compasión. Recuerda cuando hablamos del desapego. Que tus músculos espirituales se estaban tonificando. Para cuando llegaran desapegos más grandes. Pues bien. Ahora tu alma se está tonificando. Se está preparando para cuando seas grande. Seas profesional. Pienses en ayudar a los niños que no tienen. Entonces simplemente tonifica tu espíritu. Aprende la lección. Habrá niños a los niños a los que la sociedad les va a negar el recurso de la educación. Habrá niños a los que la sociedad les va a negar la alimentación básica. Habrá niños a los que la sociedad les va a negar los juegos, las distracciones, los parques mecánicos. Entonces qué rico que tú desde niño estás recibiendo esa lección, ese aprendizaje. Porque si el día de mañana puedes, ya sea con lo económico o con tu inteligencia o con amigos, ayudar a los que no tienen. Entonces, ¿perdonas a la abuelita Rosa porque está corriendo la teja? Sí. Bien, perdónala porque no sabe lo que cobra. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, coloca caridad, coloca compasión, coloca bondad, coloca solidaridad. Lo que tú quieras poner allí en ese espacio de quedó libre. ¿Qué pusiste? Ahora que ya ese corazón se está llenando más de amor, ahora que ya tiene caridad. Quiero que vuelvas otra vez al momento en el que vas donde la abuelita Rosa con la idea de la Coca-Cola. Yo quiero ver qué pasa. Ya te dio fue risa. Vas muy bien. Mira la magia del amor. Mira. Fíjate a la que ya siga con su manía hasta que muera. Genio y figura hasta la sepultura. Ahora, con ese amor cada vez más luminoso, ve profundo a otro momento en el que antes te hubieras sentido mal. Cuento de 1 a 5 y si lo hay aparece 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, con la luz. Ahora, con este amor cada vez más la vez más de 1, 3, 4, 5, 5. Alguno de 4, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 18, 21, 18, 21, 22, 16, 17, 24, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 24, 20, 21, 21, 20. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Me repites? Quiero a las dos mujeres. No puedo estar con las dos. Yo tengo la solución. Pero te la voy a dar por etapas. Primera etapa. Hay un par de mujeres peleando en la calle por un bebé. Es una época muy vieja, en Oriente. Se tiran al suelo, se jalan las mechas, el cabello, se insultan. Que usted lo quiere, yo también lo quiero. Pero es que yo lo quiero el doble. Si usted lo quiere el doble, yo lo quiero cuatro. Hasta que llamaron a los soldados. Y llegó un soldado con su lanza, con su escudo, a atender el caso. Y el soldado las miraba a las dos. Y no sabía cómo resolver la situación. Él se rascaba la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible que dos mujeres sean mamás de un mismo bebé? Yo nunca había visto un caso de lesbianas. Y aquí como que estoy viendo uno. Dos parejas, pues una pareja, que son dos. Ambas tuvieron el bebé y ambas se consideran madres del bebé. ¿Qué? ¿Verdad qué caso tan raro este? ¿Ahora yo qué hago? ¿A cuál de las dos se lo doy? Pues no fue capaz de resolver el caso. Y más insultaban a las mujeres. Incluso le trataban de quitar el escudo al pobre soldado. Pues la llevó a donde el jefe, el rey Salomón. Dios su maestad. Nunca me ha tocado en la carrera militar un caso como este. Primera vez que veo dos lesbianas. Mamás de un mismo bebé. Y como las dos me piden el bebé, no sé a cuál de las dos dárselos su maestad. Dios soldado, este caso está facilísimo. Prepare su espada. Yo voy a contar despacio de una a tres. Cuando yo diga tres, usted parte al bebé por toda la mitad. Pero eso sí, no sabe equivocar. Porque si a una de las dos le toca un pedazo más grande, la otra va a decir que la engañamos. Uno. Soldado, agarra el bebé. Y prepárese. Cuando yo diga tres, usted lo parte. Dos. Cuando dijo dos, una de las dos mujeres empezó a temblar. Su maestad, su maestad, deténgase. No mate al bebé. No le haga daño. Ordene al soldado que lo suelte y se le entregue a esa mujer. Es cierto que lo quiero y lo sigo queriendo, pero también lo amo. Y como lo amo, estoy dispuesta a desprenderme de mi hijo. No importa que ella se lo lleve, pero que mi hijo no sufra. Déselo a ella. Y en ese momento el rey Salomón dijo, soldado, ya me di cuenta quién es la verdadera madre. Entréguéselo. Pues bien, pregúntale a tu corazón a cuál de las dos amas. Porque yo sí. Uno quiere por múltiples factores. Quiere porque hace el sexo muy bueno. Quiere porque tiene dinero. Quiere porque tiene belleza física. Quiere porque se viste espectacular. Quiere porque tú lees un perfume que huele rico. Quiere porque tiene relaciones sociales. Quiere. Quiere. Eso es querer. Así como querer es esa persona que quiere para mí lo peor. Quiere que yo me quiebre. Quiere que mi casa se incendie. Quiere verme en la ruina. Él sí me quiere. Yo no lo niego. Eso es querer. Pero amar es mucho más difícil. Entonces proyecta en tu pantalla mental esas dos mujeres. Y pregúntale al bebé, a tu corazón, si amas alguna de las dos. Si estarías dispuesto a estar con ella en la enfermedad. Si estarías dispuesto a estar con ella en la ruina. Si estarías dispuesto a estar con ella en una desfiguración facial. Si estarías dispuesto a estar con ella en la vejez. Si estarías dispuesto a estar... Si tu corazón responde sí, 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 sí. A él es a la que amas. A la otra la quieres. A la otra la quieres. Y observa también cuál estaría dispuesta a responder lo mismo. Acompañarte a ti hasta el final. Cuando estés viejo, anciano, enfermo. A lo mejor en la ruina. Entonces responde también esa pregunta porque es importante. Y esa es la que te ama. La otra te quiere. ¿Qué te ama? ¿Ya tu corazón respondió? Sí. Ahora yo voy a pedir una opinión. Y es a tu papá. Pregúntale a tu papá qué opina de tu elección. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Bueno, ya tienes, como dicen, luz al otro lado del túnel. Ya no estás en la oscuridad. Ahora con ese amor que cada vez se crece más y más y más y te envuelve, ve profundo a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien. O contigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué haces? Sí. Gracias. ¿Ya no encuentras más? ¡Qué maravilla! Porque ahora sí es el momento de pedirle algo a tu maestro espiritual a tu guía y es la sanación del dolor en tu columna. Búscalo. Quizás lo percibas como una luz blanca muy brillante. Quizás sienta su presencia en tu corazón o quizás hable en tu mente. ¿Ya está bien? Sí. Ahora sí hace la pregunta. Pregúntale que si autoriza que en este momento salga el dolor que antes había sentido mucho tiempo en tu columna. ¿Sabes? O pregúntale también que si te permite saber el origen, que si eso viene de la vida actual o una vida anterior. Gracias. Gracias. ¿Qué te dijo? 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 a tu mente dilo, si es otra época, otro lugar, otro cuerpo, es otra época, con espadas, es una batalla, describe todos los detalles para que quede en la grabación, cómo eras allí, cómo estabas vestido, soy un guerrero, estoy en las Galias, no sé, soy esclavo, ¿soy un esclavo? ¿Estoy luchando contra un soldado? ¿Estoy luchando contra un soldado? Y yo no tengo arma, me golpea, me golpea, me golpea, con un escudo brillante, estoy en el piso, estoy en el piso, solo veo mis piernas, me clava la espada, ¿me repites? me clava la espada, me clava una espada, mueres inmediatamente, sí, observa si te desprendes fácil de ese cuerpo, ¿ayer has casado? ¿no? ¿tenías familia? ¿hermanos? ¿padres? una mujer una mujer ¿me repites más fuerte? es hermosa es hermosa mírala a los ojos, los ojos son el reflejo del alma, del espíritu y observa si ese espíritu de esa mujer va a estar o estuvo en la vida actual de Freddy se parece a Karina ¿no? se parece a Karina se parece a Karina tiene una manta sucia tiene una manta sucia y pelo negro piel oscura piel oscura las cejas grandes ¿me repites? cejas grandes pocos grandes pocos grandes me entrega algo me entrega algo ¿me repites? me entrega algo ¿te qué? me entrega algo no se que es ella me entrega algo y no se que es no puedo verme solo veo mis piernas no puedo verme solo veo mis piernas parece que no me puedo mover ¿me repites? no me puedo mover no me puedo mover adelántate hasta que ya sueltes ese cuerpo ¿hay alguna luz? ¿aunque está a lo lejos? sí sí ¿sientes que vas hacia esa luz? sí sí ¿sientes que vas hacia esa luz? adelante hasta que estés en la luz sí Veo mi cuerpo en el piso Esta mujer está llorando sola La mujer llora La mujer llora ¿Puedes hablarme un poco en el idioma que tenías allí? Inténtalo Lo que venga a tu mente Más fuerte Para que me quede la grabación aumente el volumen tres veces Ahora está Muy bien, continúa Está sufriendo Ok Si la luz lo permite Dime que debía aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar A luchar por mi mujer A luchar por Por mi mujer Por tu mujer ¿Y qué consejo le darías en la vida actual a Freddy? Dejarte guiar por el corazón ¿Me repites? Dejarte guiar por el corazón Dejarse guiar por el corazón ¿Cómo te llamabas en esa vida? ¿Cómo te llamabas en esa vida? Askar ¡Asgar ¡ pous! ¿Me lo repites completo el nombre ahora sí? ¡Ssarjan! ¡Ssarjan! ¿Y si está embarazada? ¿Está embarazada? Está embarazada. ¿Y no me lo había dicho? ¿Eso tiene que ver con lo que ya te entregó en esos últimos momentos? Sí. Sí. Aprenda. Azkarpajam, habla más fuerte para escucharte mejor. Es ropa de bebé. Era ropa de bebé. No conocía a mi hijo. ¿Me repites? No conocía a mi hijo. No conocía a mi hijo. Azkarpajam, si la luz lo permite, lo puedes conocer. Pide permiso a la luz para hacerlo. Se parece a mí. Ajá. Al negrito. Se parece a mí, negrito. Parece hindú. Parece hindú. Hundú. está sé a mí mismo pero feliz Ascarján te voy a pedir un favor ahora que estás en la luz ya que sabemos que el dolor en la columna de Freddy en la vida actual provenía de esa espada de esa muerte allí en tu vida en las Galias pide permiso a la luz a ver si autoriza que te lleves ya ese dolor a la luz autorizó bueno saca la espada ya le saco la espada ahora donde estaba la espada coloca un bálsamo un bálsamo de amor un anestésico de amor y llena de luz todo ese espacio ¿ya lo hiciste? bueno Ascarján me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz pero antes de hacerlo te voy a pedir un favor observa espiritualmente el cuerpo actual de Freddy desde la punta de los pies hasta la cabeza y observa si espiritualmente hay alguna sombra en él o espiritualmente está todo blanco hay una sombra ¿en qué parte está? en el corazón en el corazón bien Ascarján trata de convencer a esa sombra de que siga contigo el proceso hacia la luz si no lo logras me dices ¿se va contigo? bien pero antes quiero hablar con esa sombra porque ahí debe haber un perdón para elaborar y es con Freddy pregúntale que si ella quiere que Freddy le perdone algo que si en el tiempo que estuvo con Freddy causó en él alguna perturbación consciente o inconsciente ¿sí? Freddy ¿la perdonas por eso? ¿a este hermano espiritual que estaba ahí contigo? ¿a esa energía? sí bien, perdónalo ahora sí ya puedes continuar tu proceso hacia la luz vete en paz que la par del universo te acompañe ahora Ascarján te va a pedir el último favor ve a la casa de Freddy recorre la habitación recorre la oficina todo y observa si hay energías que hoy podamos ayudar en caminar a la luz si bien entonces yo espero a que tú los convenzas si tienes dificultad con alguno me dices necesito una espada no, pero es una espada de luz de amor no los podemos tratar mal a ninguno Ascarján sin espadas recuerda que tú allí en esa vida no tenías espadas recuerda esa relación de amor, de afecto con su esposa con ese bebé que iba a nacer el amor cuando es obligado no es amor es manipulación entonces dale mucho amor a esos hermanos espirituales que están allí en la oscuridad diles que dejen de ser ya esclavos de los apegos, de las tristezas, de las venganzas y que igual que tú recuperen la libertad como tú la recuperaste ese día en que tu cuerpo físico murió diles que tú también fuiste esclavo hay una que lucha mucho ¿me repites? una está luchando mucho entonces déjala, vete con los que se quieran ir que yo trato de hablar enseguida con esa energía no podemos obligar no hay peor ciego que el que no quiere ver no hay peor sordo que el que no quiere escuchar vete con los que se quieran ir contigo y ahora sí me despido que la par del universo te acompañe siempre me repites más fuerte me traduces que dijiste ahí yo me despido de ti mira que bueno Azkaraján que bueno que ya estás recordando tu idioma que bueno que antes de que te vayas me dejes un parlamento más largo ¿qué hora? bien bueno no sé si en la grabación quedó bien tu despedida la quieres repetir un poco más fuerte Azkaraján Azkaraján ok ahora sí Azkaraján la par del universo sea contigo vete en paz Freddy cuando Azkaraján se haya ido por completo me dices ahora quiero que dejes este cuerpo aquí en este sillón aquí está protegido y vayas en astral a tu casa a la oficina a la habitación porque necesitamos convencer una energía que allí de que también trascienda te hagan envidia ¿me repites? tiene mucha envidia tiene mucha envidia ahora que tú estás lleno de ese amor ¿cómo crees que podemos convencerla de que envidie la luz? de que canalice toda esa envidia hacia esa paz que se siente en la luz esa luz a la que a ella le corresponde también ir hoy esa luz donde la están esperando todos los familiares y amigos que se fueron primero que ella esa es envidia a la buena es convéncela ¿ya lo lograste? bueno, entonces dile que se envuelve en luz y que siga su camino hacia la luz vete en paz que la par del universo te acompañe siempre sigue tu camino ahora con toda esa paz ese amor que estás sintiendo vuelve otra vez a tu cuerpo consideras que ya estás preparado para regresar a disfrutar de esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó ahora sí con alegría con paz con salud con bienestar entonces prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta y allí en ese paisaje aspira toda la pasible energía que te rodea siente como se revitaliza cada célula cada fibra cada articulación cada hueso cada vértebra de tu columna y comienza a preparar el equipaje de regreso en lo más hermoso de tu corazón de tu alma comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti para tu familia para tus amigos abrazos sonrisas alegría felicidad positivismo luz mucha alegría mucha felicidad ahora voy a contar de 1 a 5 con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo físico y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir espectacular feliz alegre no sabes por qué pero es una felicidad que brota en todos los poros de tu ser voy a contar de 1 a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5 despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio y olvida todo lo que debas olvidar para el bien de tu vida que hoy volvió a comenzar la segunda fase la de la felicidad la de la alegría la del positivismo uno va regresando lentamente dos te sientes livianito livianito como flotando es una sensación maravillosa espectacular tres sigue regresando y cada día vas a estar más feliz cuatro preparado que va a despertar el Freddy más feliz del universo cinco despierta más o menos cuántos minutos llevas en este sillón diez o quince minutos por ahí diez o quince minutos muy bueno para la veterinaria pero muy malo para calcular el tiempo porque llevas yo pienso que cerca de dos horas ¿de verdad? sí mire el reloj son las doce y media del día ¿qué recuerdas? muchas cosas la sensación que tienes ¿cómo es? de tranquilidad ajá estoy muy tranquilo ¿tienes algún dolor? más tibia no no tengo olores quiero ir a mi casa te voy a filmar un poco más de lejos relájense termine de llegar voy a encender la luz todo lo que esté sintiendo si quiere manifieste en la grabación es una experiencia maravillosa esto se puede soltar un poquito ahí es como una montaña rusa tiene unos altibajos emocionales grandísimos pero se pierde como usted lo acaba de decir se pierde el sentido del tiempo pasa muy rápido quedan un montón de recuerdos en la cabeza que hay que terminar de aclarar porque hay muchas cosas o sea estoy muy emocionado porque en este momento entiendo el gusto y el favoritismo por algunas cosas que tengo en mi casa que vienen de mi pasado y y bueno eso me hace muy feliz estoy muy tranquilo y con muchas expectativas de 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 seguir mi vida aquí en adelante con con esta paz interior que tengo brindándole muchas cosas que me pidieron que ofreciera eso es lo que pienso cuando tú llegaste aquí hace tres horas y media ¿para qué viniste? yo vine porque porque tenía unos problemas emocionales muy grandes con muchas confusiones que que seguramente somaticé y causaron dolores muy fuertes en mi espalda que fueron tratados por especialistas impuestamente los mejores especialistas que nunca pudieron tratar y que hoy encontrándome conmigo mismo me doy cuenta que estoy como liberado de esos sentimientos y de ese dolor que estoy renovado y que me siento feliz y que me siento como como una persona nueva porque tengo un montón de conocimientos nuevos en mi cabeza ¿recomendarías este tipo de terapia a otras personas? completamente completamente yo creo que que por pequeño que sea la duda o o el problema que uno tenga vale la pena vivir esta experiencia porque no solamente te va a ayudar a aclarar ese problema a tratar ese dolor sino que vas a aprender mucho más de va a aprender uno se va a conocer uno mismo más a fondo y va a aprender muchas cosas y va a entender muchas cosas de las que tuvo duda y que la pasó por alto en alguna etapa de su vida ¿permites compartirla? sí no hay problema bueno ahora sí vamos a grabar que tal ¡Gracias! ¡Gracias!